Buenos días desde Acción Contra el Hambre. Cada día estamos más convencidos de que gran parte del éxito del programa Vives Emplea reside en la fuerza de tu equipo. Ese equipo de personas maravillosas que decidieron embarcarse en la búsqueda de empleo juntas, pero que sin embargo ahora están en cuarentena, como sabes. Y tú probablemente estás aislado en tu casa. Y además hace más de una semana que no puedes participar en las sesiones grupales que definen nuestro programa. Sabemos, sin embargo, que sigues en contacto continuo con muchos de tus compañeros para saber que su salud y su estado de ánimo son buenos. En la comunicación hay dos elementos. Por un lado el emisor que transmite un mensaje. Y por otro lado el receptor que lo escucha y que le devuelve al emisor un feedback, una respuesta, porque la comunicación es un camino bidireccional. Desgraciadamente, en las últimas semanas estamos rodeados de cientos de emisores que generan muchísima información. Información a través de Twitter, información a través de Facebook, información a través de WhatsApp, información también a través de la televisión o de las llamadas de nuestros familiares, de tal forma que al final del día nos sentimos abrumados con tanta información. Desde Acción contra el Hambre hemos estado pensando cómo podemos ayudarte a sobrellevar mejor esta cuarentena. Y hemos tenido una idea genial. Vamos a compartir contigo nuestra rutina de trabajo. Mantener una rutina es importante cuando todos los días parecen iguales. Por eso, una de las cosas que te proponemos es que distingas entre días festivos y días laborables. Los sábados y los domingos, los días festivos, por ejemplo, puedes levantarte un poco más tarde o preparar un desayuno un poco más especial. Los días laborables, sin embargo, te aconsejamos que mantengas una disciplina de trabajo fija. También te aconsejamos que sigas haciendo algo de ejercicio físico, porque todavía nos quedan algunas semanas por delante. Tal vez tú eres más de los que prefieres hacer series de musculación o ejercicio aeróbico, o tal vez prefieres profundizar más en el autoconocimiento practicando yoga o algún tipo de meditación. Es importante también que sigas en contacto con los que son más importantes para ti, con tu red emocional más cercana. Cuando estamos solos, es fundamental que los nuestros sepan cómo estamos anímicamente. Así que mantente en contacto con los tuyos. Por último, no olvidamos cuál es el objetivo de nuestro programa. Recuerda que estás en situación de desempleo y por eso te retamos a que cada día inviertas una hora en la búsqueda activa de empleo. Puedes utilizar las herramientas que ya hemos trabajado en cada uno de los proyectos, como por ejemplo buscar nuevas formas para presentar tu currículum, o tal vez redactar un guión para un elevator pitch. Pero sobre todo, no pierdas de vista tus objetivos profesionales, ya que como sabes, son la clave del éxito. En cualquier caso, si tienes alguna duda, sabes que puedes contar con una red inmensa de técnicos y técnicas que están preparados para echarte una mano. De hecho, actualmente estamos prestando ayuda psicosocial a más de 1.300 personas. En el fondo somos como una navaja suiza llena de herramientas para la búsqueda de empleo. Así que utilízanos, aprovechanos. Una herramienta que puedes utilizar durante esta crisis para que cuando volvamos a la normalidad, estés preparado para despegar, para encontrar ese trabajo que siempre has buscado. Muchas gracias por prestarme estos minutos de tu tiempo. Te deseo mucha suerte y que disfrutes del día.